¡Ey! Pero bueno, es un partido complicado Y bueno, un empate No es que sea malo Tenemos aquí Que creo que justo antes de acabar el episodio Tuvimos algunos problemas con las negociaciones Si no me equivoco Vale, ¿lo de Cristiano qué ha pasado? Ah, vale, que han sido infructuosas Pues vamos a intentar renovarlo Y si no ya veremos Dani Ceballos también deberíamos renovarlo Porque su contrato acaba en 2019 Tiene dos años de contrato Aunque en la vida real tenga seis Pero aquí tiene dos Aquí tiene dos Y si tiene dos hay que renovarlo Tenemos aquí también la oferta de cesión por Meret Yo no sé si Meret va a salir Sinceramente Pero teniendo a Keylor en plantilla Yo creo que no es mala opción Vale, yo creo que no es mala opción para nada Después también tenemos a Lucas Zidane Vamos a ver a Lucas Zidane si se le puede hacer algo No, parece que no se puede hacer nada Pues a Lucas Zidane lo vamos a aceptar así Y se va a ir cedido, ¿vale? Ahora con esto tenemos tres porteros en plantilla Meret, Keylor y Oblak Oblak es el titular Y Keylor Sin ofertas de traspaso aún Pues es el portero suplente, ¿no? Aunque no esté ejerciendo como tal Por tanto lo que vamos a hacer es Negociar a Meret Dejarlo listo para cederlo Y si Si vemos que acaba el mercado de invierno Y no hay oferta por Keylor Y Keylor se va a quedar en plantilla Cedemos a Meret ¿Vale? Pero en principio Meret se va a quedar Vamos a empezar ya Vamos a empezar ya Habéis visto que tenemos partido con Atleti Después con la Real Después también tenemos la Champions Así que tenemos un comienzo de episodio complicado El Atleti y la Real son equipos duros Y vamos a sufrir para ganar estos partidos Yo cancelo Puedes jugar como MF Primera noticia Primera noticia Bueno Pues vale Algo que tenemos ahí de más Vale pues Vamos a poner también a Lucas Vázquez Y con este equipo en principio Bueno vamos a poner a Rashford también Rashford es demasiado bueno de verdad Con este equipo nos vamos a enfrentar al Atleti ¿Vale? El partido en modo entrenador de hoy Pues no sé cuál va a ser ¿Vale? No sé cuál va a ser Ya veremos después del Niza Qué partido hay Pero Estos tres primeros son partidos duros Y partidos que vamos a sufrir Vamos a ver este primero 0-2 Victoria Ahí está El Barça también gana Y el Atlético de Madrid gana también Por lo que seguimos segundos A 6 del Atlético El Atlético llegaba Lleva 14 partidos Y solo ha perdido uno Y ha empatado otro Ha ganado 12 Esto a la vida real Es imposible que ocurra Pero aquí sí Aquí está ocurriendo Y el Atlético no saca 6 puntos Inexplicablemente No pincha tío No pincha contra nadie Y eso nos está jodiendo bastante Bueno aquí está Lucas Zidane Que va a salir cedido Y listo Partido contra la Real Después el Niza viene en Málaga Vale justo después de este partido contra la Real Viene Viene el Niza en Champions Voy a mirar un momento Porque sinceramente Ha pasado una semana Desde el último episodio No sé cómo estamos ahora mismo En la Champions El calendario no es lo que quiero ver ¿Qué tengo que ver? ¿Estado del equipo quizás? No Estado del equipo no A ver Me voy a meter en lo de A ver A ver A ver Base de datos Base de datos Aquí tiene que estar Informe de competición Quiero ver cómo estamos clasificados En la Champions Y qué nos jugamos En este último partido Vale nos jugamos Acabar primeros Vale hay que ganar el partido Si o si Y es contra el Niza Fuera de casa No es un partido fácil Vale pues Vamos a hacer rotaciones Vale Era la idea que tenía pensada Rotar jugadores De cara al partido contra el Niza Que es decisivo Vale pues Vamos a ver a quién sacamos Nacho Está para jugar Es que tío Quitará Si meto a Nacho Por Barán Veis que no pasa nada Ahora bien Quitarramos el equipo Mira lo que pasa Si quitas a Ramos el equipo Pum De 96 a 85 Baja el espíritu de equipo Una barbaridad Tío es increíble Ramos es clave Ramos es que es muy clave Muy clave Dybala está para jugar Pero bueno Rashford va a jugar Lucas Vázquez también Así que vamos a darle descanso Modric ha jugado antes Vamos a poner a Kroos Y le damos descanso a A Modric De cara a ese partido Los laterales también van a salir un poco Cancelo Y Teo Van a jugar Y Por último Por último Por último No Por último No hay nada Bueno si Vamos a poner a Meret En el sitio de O'Lak Meret aún tiene que afianzarse A Meret aún le queda Para tener un espíritu de equipo alto O'Lak está bastante cansado Tiene que descansar Para el siguiente partido Así que vamos a jugar así 87 De espíritu de equipo Un equipo Bastante bueno Bastante competitivo Y con prácticamente Todos los suplentes A excepción de Kroos, Isco y Cristiano Así que nada Con estos tres Y el resto de jugadores Suplentes Nos vamos a enfrentar a la Real Y vamos a ir a por la victoria Aunque va a ser complicado Va a ser complicado Va a ser complicado Perdemos con la Real A ver Si es un partido complicado Y encima vamos con suplentes Pues tampoco podemos esperar Nada mejor 1-0 Perdemos con la Real Bueno Mal, mal El Barça empata No nos recorta Demasiados puntos Pero el Atlético vuelve a ganar Y ya está 9 Es que esto no hay quien se lo crea De verdad Que el Atlético de Madrid Lleva 36 goles a favor Pero bueno, por favor Por favor El Atlético de Madrid 36 goles a favor Mira, es que voy a buscar Los datos oficiales Ahora mismo En este momento Con 7 jornadas disfrutadas De liga Y voy a ver Cuántos goles lleva El Atlético de Madrid En estos 7 partidos Me interesa Me interesa verlo El Atlético de Madrid Lleva 12 goles En 7 partidos Es que el Atlético de Madrid Lleva 12 goles En 7 partidos Increíble Novedades con Meret Con Cristiano Y se han roto las negociaciones Con Ceballos Vamos a ver eso Vamos a ver eso Porque eso es Un poco problemático A ver Cristiano Vamos a Negociar Vamos a negociar Intento bajarte el sueldo 73 Hay que jugársela tío Quiero mucho Prima por victoria también Que A ver Chris Relaja un poco ¿No? ¿Y Meret qué? Meret en principio Debería estar ya Todavía se puede pedir Un poco más Pues sí se puede pedir más Se pide más Todo lo que consigamos Bueno es Vale Pues llega el partido de Niza Ese partido que decía antes Que era decisivo Y después de perder ahora Con la Real Es que tenemos que ganar Sí o sí Que tenemos la obligación De ganar Vamos a Sacar Al once titular O al menos a los que Estén para jugar Porque Marcelo Está Está en la mierda Para qué engañarnos Asensio Si va a jugar Cristiano No Cristiano No Podríamos poner a Dybala Podríamos poner a Dybala Vamos a jugar con Dybala De segunda punta ¿Vale? ¿Quién viene mejor De segunda punta? Pues es una Buena pregunta Yo creo que estamos mejor así Con Dybala en la izquierda Rashford arriba Y Bale en la derecha El espíritu del equipo Ha bajado Sí Me he dado cuenta Vamos a sacar también Aluka Modric aquí En el medio campo Y con esto Con esto Vamos a intentar ganar A Al Niza Por valoraciones Estáis viendo que tengo Un equipo bastante superior Al Al Niza Y el espíritu del equipo No es malo 85 Deberíamos poder ganar ¿Vale? Nos jugamos bastante Con un empate No sé si Creo que habría que mirar La diferencia de goles Para ver si hay que Al United primero O yo Porque doy por hecho Que United va a ganar su partido En caso de que United No gane su partido Yo soy líder Y en caso de que yo gane Mi partido Pues también soy líder Así que Vamos a ganar el partido Y ya está Ojo, ojo, ojo 0-1 Ganamos y ya está Perfecto El United Ganaba 3-1 En este agua de Bucarest Vamos a ver Si por diferencia de goles También era yo líder Con un empate Yo era líder Porque la diferencia de goles Es abismal Yo la tengo de 11 Y el United de 3 Bueno, superaba La fase de grupos De la UEFA Champions League Nos dan 1000 GP Que bueno Pues está bien Está bien, ¿no? Todo lo que me den Bueno, eh Si esto que se ha quedado En negro ¿Qué pasa? Vale Me ha asustado bastante Me ha asustado bastante Porque las noticias Del PES, ¿no? Cuando entras al juego Ponía que habían estado Arreglando bugs De Liga Master Y digo Que se me ha quedado cogido Pero no No ha sido así Aquí estamos viendo Los enfrentamientos De la Champions Monaco Atlético de Madrid Bueno, duelo duro Para ser octavos Ajax-Manchester City Barça-Juventus Con el Barça Pasando como segundo De grupo Que dime Tomi ¿Qué hace el Barça Pasando segundo? ¿Quién ha pasado primero En el grupo del Barça? No tengo ni idea Oporto-Chelsea También un partido durísimo Menudo dos octavos De final, ¿no? Monaco Atlético de Madrid Barça-Juve Oporto-Chelsea Y lo que queda todavía Que todavía queda por salir El United Que se tiene que enfrentar A un primero Quedo yo por salir Que supongo que me enfrentará A un segundo flojo Porque ya tampoco Creo que quedan Muchos segundos fuertes United-Roma Besiktas-PSG Napoli-Dormund Y Feyenoord-Real Madrid Ahí está Ahí está Feyenoord Feyenoord es un gran rival Ahora es cuando el Feyenoord Me elimina Quedo retratadísimo Y... Y acabo la serie No, eso no va a pasar, ¿vale? No va a pasar United-Roma Pues bueno Si hubiese sido un United-PSG O un United-Dormund Habría sido un partidazo Pero bueno Con la Roma Pues es un poco más flojo Y de hecho United-Down A pesar de haber pasado como segundo Seguramente tiene más posibilidades De pasar que la Roma PSG-B-Sigta Bueno Y el Dortmund-Nápoles Que también es un partidazo De los ocho partidos Cuatro son Auténticos partidazos Que se podrían ver en cuartos de final E incluso algunos de semifinales De una Champions ¿No? A ver Enhorabuena por meter al club Y las eliminatorias de la UEFA Champions League Gracias Ahí nos da nuestro premio Que es presupuesto salvia No me deis presupuesto de traspasos ¿Eh? No De eso no me deis ¿Para qué? Vamos a ver el estado del equipo Aquí vendrá pues Pues lo que vendrá La confianza del propietario Es el 90% Cosa que está bastante bien Y la satisfacción del plantillo De momento Es del 60% Somos el segundo club En el ranking de clubes Si esto fuese la vida real Seríamos el primero Pero Como es el PES Y tiene la licencia con el Barça Pues Que pasa lo que pasa ¿No? Yo no sé si es el Barça el primero Pero Tiene toda la pinta ¿No? ¿Quién va a ser si no? Es el Barça ¿No? La Juve Dime tú a mí Que hace la Juve como primera Ahí en el ranking Bueno da igual Pasando Vamos a avanzar Y llegamos a ese partido Contra el Málaga Y el siguiente Contra quién es ¿Qué equipo es ese? Ese equipo es el segundo ¿No? De Copa Ah no Del mundial de clubes Hostia Kawasaki frontale Nos enfrentamos al Kawasaki frontale Equipazo Equipazo Sin cachondeos Sin cachondeos Con el Kawasaki Que es un equipazo Vamos a avanzar Vamos a avanzar Voy a intentar No reírme mucho Y Y bueno Intentar ganar el mundial de clubes Que lo vamos a jugar hoy Se me había olvidado Se me había olvidado Porque estoy acostumbrado Al FIFA Que no lo tiene Y aquí sí Aquí sí está Aquí sí está el mundial de clubes Se vuelven a romper con ceballos Ceballos ¿Qué te pasa tío? ¿No quieres renovar o qué? Lo de Meret Seguramente no lo puede tocar más Y lo de Cristiano Vamos a ver Qué tal Pero hemos conseguido Bajarle el sueldo Cosa complicada Con ceballos Intentamos negociar de nuevo Y a Cristiano Vamos a ver Se le puede hacer algo 78% Vamos allá Hay que intentarlo Todo lo que se le puede bajar El sueldo Bueno es Y con Meret Supongo que no puedo tocarlo más ¿Verdad? No puedo hacerle nada más Así que Meret O lo acepto O no lo acepto Es así vaya No tengo más opciones Así que de momento Lo que vamos a hacer Es esperar Y ya Ya esperaremos A ver si llega una oferta Por Keylor O llega algo Pero De momento pinta complicado De momento pinta complicado Vamos a ir al partido Porque Este va a ser el partido En modo entrenador ¿Vale? Quiero Quiero meter este partido De liga Y no enfrentarme A los equipos Del mundial de clubes En En modo entrenador ¿Vale? Después de este partido Contra el Málaga Tenemos un partido importante Pero tampoco puedo descuidar la liga Que el Atlético está a 9 Así que tengo que hacer Un equipo competitivo Pero dando descanso a algunos Por ejemplo Varane Por ejemplo O Black Me puede descansar Kovacic está muy bien Así que va a jugar Kovacic Asensio No, Asensio no Asensio vamos a sacarlo Casemiro también puede jugar Marcelo Pues también va a entrar al campo Ceballos Pues igual es el momento de Ceballos Vamos a quitar a Rashford Y vamos a poner a Isco aquí De segunda punta Vamos a poner a Casemiro aquí Vale, listo Esto lo ponemos como medio centro Y en principio ya está Cristiano podría jugar Pero Tenemos a Es que están todos estos motivados Tío Es que Dime tú a quien quito Para poner a A Cristiano Lo vamos a dejar ahí En el manquillo a Cristiano Vamos a poner a Rashford también Que aunque esté un poco cansado Puede salir algunos minutos Iba a poner a Borja Pero No 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 está No está No está para jugar Borja Así que nada 80 de espíritu de equipo Un espíritu de equipo bajo Veis que en cuanto meto Unos cuantos suplentes ya Esto baja bastante ¿No? Y es por eso que hay que subirlo Sobre todo a Meret Meret el portero suplente Baja mucho Baja mucho No está afianzado con las tácticas Y eso solo se arregla Dándole partidos Y es lo que vamos a hacer Eh Partido con el Málaga Puede ser complicado Sí Sí De hecho Jugamos contra Málaga La Rosaleda Como En la última jornada De De la pasada temporada Donde Madriga No la Liga Y nosotros Bueno No vamos a ganar la Liga aquí Pero Puede ser el comienzo Hacia la remontada Contra el Atlético Es que el Atlético Me saca 9 puntos Eh Las equipaciones son iguales A ver No son Son iguales Pero casi Son iguales Pero casi Y con un partido así Con el Sol dando Y todo eso Se ve prácticamente igual En fin Como lo vamos a ver aquí Aquí se ve celeste y blanco Se diferencia bastante bien Vamos a ver el partido Isco Isco Que la va a poner para Dival La gol de Dival Ya está Minuto ¿Qué minuto ha sido? No sé qué minuto ha sido 11 Pues ya está Minuto 11 El partido ganado No es así Pero casi Tiro el palo ahí de Bale Madre mía Mala suerte Mala suerte Mala suerte Pero bueno Ya caerá Ya caerá el segundo En cualquier momento caerá el segundo Y de hecho ya está Es que ahí está ya Divala marca el segundo gol Divala Está bien Divala Está bien Divala Dos goles Bien Bien No nos podemos quejar Vamos a ver Kovacic con Divala Divala para Isco 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 Dentro del área Corner La va a poner Bale Bale que hace poniendo un corner así Bale tiene que estar ahí para rematarlo Tío Una de las pocas cosas que hace bien Es rematar de cabeza Y se van a sacar el corner Pues así vamos bien Vaya Kovacic Roroba ahí Bastante adelantado Y la jugada Que podría haber acabado un gol Pero no lo ha hecho Vamos a ver Ojo Mala que se viene arriba Nada Carvajal corta Y de nuevo a salir al ataque Carvajal Con Bale Bale para Divala Divala con Carvajal Bale de nuevo Bale 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 dentro del área No sé que ha hecho Bale Pero lo ha perdido Acaba la primera parte 0-2 Esto está hecho Pero así de claro Esto está hecho ya Con un 0-2 Con un doblete de Divala Esto ya no Aquí ya no se juega nada Pero bueno Hay que terminar el partido Divala marca el tercero Y esta jugada perfecta Hat-trick de Paulo Divala Increíble Increíble He quitado a Cristiano del campo Que es la referencia ofensiva Y Divala ha asumido El papel de Cristiano Sin duda Pero es que Sin pensarlo Vaya Tres goles ahí Y ya está Y no hay más Ojo el córner El córner que acaba Con el Málaga despejando Y vamos a ver esa contra Esa contra Tres para tres Sí, era Era Pero se ha quedado ya en nada Divala Divala pierde ahí No pasa nada Porque ha metido tres goles No le vamos a recriminar nada A Divala en este partido Ni en unos cuantos más Vamos a hacer cambios Vamos a hacer cambios Isco no es un jugador de banda Es evidente Así que lo vamos a quitar Y vamos a poner a Bale En la izquierda ¿Vale? Vamos a poner a Bale En la izquierda Lucas en la derecha Y podríamos Reforzar un poco más El centro del campo Con la salida de Modric Por ejemplo Por Dani Ceballos Que no estaba haciendo Un mal partido Ceballos No estaba haciendo Un mal partido Ceballos Pero simplemente por darle Un poco más de frescura Al juego En estos minutos finales Y bueno Pues si puede caer el cuarto gol Pues mejor De momento Y hasta que salga el balón Siguen jugando los mismos Divala Con Isco Isco que va a tirar Para el portero Va a acabar el partido Sin cambios Lo estoy viendo venir Divala Nada De nuevo el Málaga El Málaga con el balón Carabajal Ceballos Casemiro Ramos Minuto 83 ya He hecho los cambios Hace un rato ¿Cómo hacéis con Isco? Isco dentro del área Isco Golazo He dicho Golazo Porque de verdad Pensaba que lo había metido Pensaba que eso había sido gol Pero no ha salido fuera En fin Se han hecho los cambios Para 3 minutos Yo no puedo controlar eso Yo le doy a los cambios Pero si el balón no sale fuera No se detiene el juego Y no se hacen los cambios Pues no tengo yo la culpa En fin 3 a 0 Hat-trick de Divala Los cambios apenas han tenido tiempo De jugar Así que Bueno pues no podemos hacer nada más 0-3 Victoria 3 puntos Y para que esto signifique El camino a la remontada Tiene que haber empatado el Atlético Ahí está Perfecto Claro que sí Joder Claro que sí Oye 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 Ahí va a quedar esta frase La frase de esta temporada es Aquí comienza el camino de la remontada Y de momento comienza No sabemos si la remontada Se va a culminar Porque Porque es que el Atlético Ahora mismo es el máximo favorito Ganar la liga Con 7 puntos de ventaja Que tiene aún ¿Quién va a ser si no? En fin Vamos a ver El mundial de clubes Joder Ya dejamos la liga a un lado Y nos centramos en el mundial de clubes Dos partidos seguidos Uno detrás de otro 16 y 19 de diciembre Semifinales Y final Solo los mejores equipos del mundo Logra meterse en la mundial de clubes Será en el mundial de clubes ¿Te haces una idea de lo que ganarlo Significaría para este club? Pues no te creas Significa más ganar la Champions Que el mundial de clubes También te lo digo También te lo digo Tito Flore Porque es el presidente ¿No? Es el florentino ¿No? En principio Me callo Me callo mejor Vamos a poner el once titular Que bueno Es que esto también es un poco Es un poco Es un poco raro A ver ¿Qué hago? ¿Saco el once titular o no? Es que hay que tener en cuenta ¿Vale? Que la final es justo después de este partido Es que apenas hay tiempo de descanso Entre un partido y otro Entonces igual Conviene reservarse a algún titular La cosa es que los titulares Están en una buena condición Todos Así que Si acaso me voy a reservar a Kroos Por ejemplo Le voy a dejar a Kovacic Más atrasado que Modric Voy a reservarme a Kroos Que bueno Está normal Y Kovacic está motivado Después a Teo lo pondría Pero Marcelo está Está motivadísimo para jugar Y si acaso me gustaría Reservar a Carvajal ¿Vale? Vamos a reservar también a Carvajal 97 de espíritu de equipo ¿Eh? Sube el espíritu de equipo Con yo a Cancelo Increíble 97 de espíritu de equipo Un espíritu de equipo Prácticamente Prácticamente perfecto Pero aún no lo es Aún no lo es Hay que seguir mejorándolo Y bueno Con 97 de espíritu de equipo Con la plantilla Prácticamente titular Con un par de cambios Vamos a jugar Contra la Kawasaki Frontale Un equipo En el que hay Dos jugadores Tres jugadores Por encima de 70 de media Bueno y hay también uno Y hay también uno en el banquillo Pero si no juega No cuenta Tres jugadores Por encima de 70 de media Es un equipo Que no me Es que Es que No me quiero poner En la situación de perder Pero es que Las simulaciones De este juego Son random No me quiero poner En la situación de perder No, no Para nada Para nada 3 a 1 Victoria Y nos enfrentaremos En la final Al Palmeiras Si Normalmente la final Es entre el europeo Y el de Y el campeón De los libertadores El campeón de Sudamérica Y así es Así es ahora Real Madrid-Palmeiras Bueno Aunque el año pasado Fue el Fue el equipo Japonés El equipo Que era anfitrión El que El que se metió En la final La batalla por el título De mundial de clubes Está a punto de comenzar Aquí vemos a Ramos En rueda de prensa Conmigo Y Bien Bien Tío Si Mola Kovic Quiere continuar Juegando a tu lado Y seguir ganando Experiencia Protegido Me gusta eso De los protegidos Novedades con Ceballos y Cristiano Que Habrá que ver Aunque también os digo Llevo ya más de 20 minutos Así que creo que lo vamos a dejar Por aquí Y ya en el siguiente episodio Empezaremos con esa final Del mundial de clubes Y bueno Que mejor forma De empezar el siguiente episodio Que Ganando un título Si es que Lo acabamos ganando A Cristiano Yo creo que no le puedo tocar Nada más La prima por victoria Se la va a quedar Sí o sí Así que Nada Pues es lo que hay Es lo que hay Tío Y ceballos ¿Qué? Ceballos se le puede tocar algo Sí Le podemos intentar bajar el sueldo Vamos a intentarlo Y por aquí Ahora sí que sí Lo vamos a dejar ¿Vale? Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Adiós